Resulta que... Resulta que el cuarto miembro de la límite es nuestro compañero Juanjo, que es el encarnado de agravar nuestro segundo disco. ¡Qué aplauso, por favor! Y que además... Bueno, por eso me contamos luego, ¿no? ¿Qué me contamos? Bueno, por eso, vamos a hacer un tema de nuestro segundo disco, que lleva un poquito de mentiras. Hoy sí, y si hay alguno entre el público, lo excepto mucho, se lo vamos a dedicar a nuestros queridos políticos, que la inmensa mayoría hablan, hablan, hablan y hablan, y la mayoría no cumple lo que promete. Alguno que otro, o alguna que otra, sí. Pero, por desgracia, no es la mayoría. En fin, corramos un estúpido, ¿no? Mentiras. No, 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 no. No, 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 no Tu pose de lo bien bien, tu cariño todo yo voy, todo es perfecto es genial, pues es mi padre es mala, sabes esconderte bien, el tránsito es el tránsito, esa fachada ideal, no pose de lo parado. Ahora si me vas a escuchar, hoy soy yo el que va a gritar, por favor me aburres cállate ya, ahora si me vas a escuchar, hoy soy yo el que va a gritar, hoy ya no, no te puedo soportar. Palabras que se llevo el viento, palabras huecas nada más, palabras que no valen nada, y que nadie me volará. Palabras que se llevo el viento, palabras que no valen nada, y que nadie me volará. Ahora si me vas a escuchar, hoy soy yo el que va a gritar, por favor me aburres cállate ya, ahora si me vas a escuchar, hoy soy yo el que va a gritar, hoy ya no, no te puedo soportar. ¡Gracias! 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 Gracias.